Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Yo volé, piches confies, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, les traigo lo que es una nueva información, chico, les traigo una nueva información que se ha estado filtrando sobre lo que son las nuevas posibles skins, un posible modo de juego o dos posibles modos de juego y pues bueno, creo que aparentemente pues bueno, también ya tenemos algo que la verdad me llamó muchísimo la atención sobre un nuevo gameplay que también, pues bueno, es un gameplay que espero que no... Bueno, no la verdad es que no creo que se los ponga porque no sé si me vayan a marcar algún tipo de copyright, en este caso por parte de Rogue Company porque pues bueno, obviamente ese gameplay ya está publicado, o sea, digamos ya es público, mucha gente lo vio y todo, pero pues bueno, para qué, para qué evitarnos tanto... Más bien, para qué buscar problemas mejoramos evitar lo que son todos estos rollos y nada más les pondría ya sea bien lo que son parte de las imágenes. Además también de que pues bueno, aquí abajo en lo que es en el primer comentario les estaré dejando ya sea bien lo que es el Twitter de esta persona la cual ha estado filtrando lo que son las cosas, en este caso lo que son skins y pues bueno, obviamente también alguna que otra información adicional que se han encontrado dentro de los archivos de lo que es el juego, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno chicos, vamos a comenzar y primero y antes que nada, mis queridos confitones, primero y antes que nada, pues bueno, tenemos lo que son algunas imágenes que pues bueno, les voy a ir poniendo poco a poco aquí conforme las vaya mencionando y es que realmente se han filtrado, ya sabían lo que son alrededor de casi 8 skins, si mal no me equivoco, además de lo que es una animación, una animación de lo que es Dallas también, se ha presentado ya lo que es una animación para lo que son este, Dallas, se ha filtrado también lo que es el nuevo personaje o posible nuevo personaje que vaya a salir próximamente en un futuro que pues bueno, ya saben que en el video anterior les había comentado que pues bueno, obviamente cuando están mostrando el nerfeo que le van a hacer a Scorch, había mostrado que pues bueno, aparece ya sea bien lo que es un muñeco o bueno, un personaje ahí con un signo de interrogación que no sabemos realmente quien es, pero pues bueno, esperemos que todo realmente vaya de acuerdo a lo que acaban de filtrar en todo esto lo que es el Twitter, vale, así es de que primero, pues bueno, primeramente chicos lo que les acabo de mencionar, vale, lo que les acabo de mencionar son alrededor de casi 9 skins, si mal no me equivoco, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactamente, les van a, van a, se acaban de filtrar lo que son 9 skins, lo cual pues bueno, obviamente ya saben que todo esto chicos, todo esto que yo les voy a mencionar, todo puede cambiar en su momento, de acuerdo, no quiere decir que ya vaya a salir así tal cual en el juego, posiblemente vayan a modificarle algo, lo vayan a cambiar, etc, etc, así es de que pues bueno, mientras que no me, no, mientras que no me echen bronca los de Raw Company, por andar este, como se llama, poniendo lo que son esas imágenes, aunque la verdad, pues bueno, de alguna manera dudo mucho que hagan algún pancho, porque digamos que las imágenes ya son públicas, vaya, no, las imágenes tal cual ya son públicas, así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo señores, y la primera imagen que tenemos, la primera filtración que tenemos, ya sea bien, es de los skins que les acabo yo de mencionar, que se las voy a ir poniendo poco a poco, se las voy a ir poniendo, y primero tenemos lo que es el, la skin de Dima, vale, tengo lo que es la skin de Dima, que aparentemente, pues bueno, es una skin que obviamente todavía no revelan bien lo que es su cara, tenemos ahí, que es una cabeza de lobo, vale, trae uno que es una cabeza de lobo, con un traje, y bueno, trae obviamente una mochila llena de dinero, obviamente con sus granadas, eh, por la parte de enfrente, vale, ahí, entonces, ese skin, pues bueno, la verdad es de que la skin tampoco no es así como que muy chula, que digamos, obviamente quiero yo creer que son prototipos, tampoco no es que ya realmente vayan a estar adentro del juego, o no lo sabemos, esperemos que, pues bueno, si es así, pues bueno, esta skin, pues sí se ve un poquito guapa, pero la verdad pienso que de alguna manera, pues no lo sé, como que de alguna manera, pues sí, deberían igual de mejorarla, creo yo, ¿no? o no lo sé, ya saben que de todas maneras, ya saben que de todas maneras, chicos, pues bueno, ahí me gustaría saber lo que son sus comentarios, ¿de acuerdo? tenemos también otra skin, chicos, tenemos otra skin que también, bueno, se ha filtrado para lo que es B, B es el personaje que lanza las estas como hiedras venenosas, de hecho, para este personaje, si mal no me equivoco, han salido lo que son dos, si mal no me equivoco, para B, o a lo mejor lo vayan a modificar, pero bueno, aparentemente son dos skins, hasta ahorita los que estamos viendo, que es la que les estoy mostrando, que es así como tipo robot, ¿vale? que es así como un tipo robot, un tipo dron, no sé cómo le quieran ustedes llamar, ¿vale? pero también así como que siento que la skin así como la que estamos viendo en ese momento como que es un poco básica, lo cual, pues bueno, también no es así como que digamos algo muy chido, ¿no? entonces, pero pues bueno, igual es una skin más todavía, como les doy lo a repetir, hay que esperar a que realmente saquen lo que sean estas skins, a que saquen estas skins que sean reales, o las vayan a modificar más adelante, la otra skin que también se filtró, que también, bueno, para, ¿cómo se llama? para Talon, que también son dos skins, las cuales, bueno, les estoy mostrando en este momento también, se parece un poco acá medio rockerón, obviamente está medio rockerón lo que es este güey del Talon, tiene ahí su chaqueta de piel y todo este rollo, y pues bueno, no sé, algo que se ve ahí en su cabeza así como un tipo fleco, que esperemos que realmente no sea fleco, sino simplemente algo, una pequeña sombra que se les fue, porque si realmente vemos que es así como un tipo fleco, la verdad creo que no estaría chido, creo que no estaría chido, la verdad, así de que, pues bueno, yo obviamente los pantalones o los tipos mayones que lleva, pues obviamente tampoco no son así como que muy extravagantes, más bien así son como que muy básicos, además de las botas, lo que realmente yo les muestro, o lo que realmente me gusta que vieran, es que le presten atención a lo que ya está como que un poco más terminado, que en este caso, pues es la chamarra, vaya, no, que en este caso es como una tipo chaqueta, por la parte de enfrente y por la parte de atrás, que pues la verdad es la chamarra, por lo menos hasta el momento se ve muy muy guapa, a mí me gusta, así de que, pues bueno, ya esperemos en el momento de que saquen las skins, vamos a ver si realmente son las skins finales, o les van a agregar algo, por lo menos para que se vea el complemento un poco más llamativo, y que de esa manera puedas gastar dinero, 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 aprender algo, dinero, así de que, pues bueno, la otra skin que la verdad está chulísima, y creo que fue de las que más me gustaron, chicos, es la skin para Phantom, la skin para Phantom es la que están viendo ahorita en esta pantalla, bueno, en este momento, es una skin que la verdad está así como tipo K-Pop, ahí nos dice en el nombre que es una tipo skin K-Pop, la verdad está súper genial, esa skin sí me encantó, me gustó muchísimo, la verdad está chulísima lo que es la skin, creo que por lo menos de las skins que han estado filtrando, creo que son de las más, como se llama, más llamativas vaya, son como de las más llamativas, lo cual también está súper chidísimo, me encantó esa skin así como que un poquito más barrio, más así como que soy un vago, me junto con los malos, pero la verdad está súper genial la skin, chicos, la verdad es que está súper chidísima, y pues bueno, otra de las skins también que se ha filtrado es precisamente para el personaje de Ronin, esta skin que estamos viendo en este momento, pues bueno, obviamente es una skin que ya les había yo comentado, que estaban en la pared, recuerdan que en el primer video que les había dicho, había como unos tipos de skins que estaban pegadas en la pared, como un tipo de carteloncillos, que dijimos que a lo mejor eran nuevas skins, o posiblemente eran los nuevos personajes, pues bueno, aparentemente resulta que, pues bueno, resulta que si son los nuevos skins que ya estaban así como que medio planeando sacar, obviamente hay algunos skins que no estaban pegados en esa pared, pero bueno, supongo que esos son archivos que se han filtrado, les vuelvo a repetir, obviamente estos skins y esto que yo les estoy mencionando no quiere decir que ya vayan a ser parte del juego, o que en la próxima actualización van a salir, simplemente son prototipos, de acuerdo, simplemente son prototipos, en los cuales pues obviamente no sabemos si realmente los vayan a meter ya como tal, o les vayan a hacer alguna modificación y meterlos pues más adelante, muy bien, así de que pues bueno, este skin que estamos viendo, que es una skin de Kabuki, para precisamente para Ronin, la verdad está pues más o menos, tampoco no es que sea muy llamativa, yo espero un poco más sobre todo lo que, sobre todo por los skins, yo espero un poco más, que realmente nos guste, que nos llame la atención, que tengan esa, no sé, esa necesidad de que digas, ah quiero gastar lana wey, no, quiero gastar lo que es lana y meterle dinero aquí wey y comprarme esas skins porque están chidísimas, entonces, pero si van a meter este tipo de skins que estamos viendo, la mayoría son skins así como que demasiado básicas y no creo que tengan mucho auge dentro de lo que es el juego, la siguiente skin que vamos a ver chicos, es precisamente otra skin para lo que es Abby, vale, lo que es otra skin para, perdón, para Abby, vale, que es un skin de Apocalipsis, que la verdad por lo menos esta skin está mucho mejor que la primera que habíamos visto como tipo Cyborg, esa skin está mucho mucho mejor, la verdad es que me ha gustado muchísimo más lo que es esta skin que la primera que les había mostrado, entonces está un poquito más así como que más rediseñada, como que tiene más detallado, no sé, no sé, como que siento que vale mucho más la pena esta skin que la primera que habíamos visto, lo cual pues bueno a mí de alguna manera pues así como que dices, ah nomás que chido güey, no manches, no, así hay que meterle una cuanta a la anilla y más que esas skins si van a resaltar porque bueno van a ser en personajes de tercera persona, entonces creo yo que esas skins si son las que realmente valen la pena, a comparación de que cuando son en primera persona pues creo que no tiene caso porque ni tú las ves y creo yo, por lo menos yo desde mi punto de vista creo que es más importante que tú veas la skin que a ti te gusta y no que la vean los enemigos, porque de alguna manera los enemigos pues no sé, bueno a los del otro equipo que son los que te ven, pues bueno así como que les da igual el skin que traigas, pero tú como tu personaje y en tercera persona que veas este skin la verdad creo que está súper súper genial chicos, así de que pues bueno y la otra última y la otra skin, la otra skin que pues bueno se ha filtrado ya sea bien para Talon también que es otra skin de la que es de Talon, era lo que les comentaba vaya no, así como que son skins así como que demasiado básicas, muy sencillas, realmente no tienen así como que algo extravagante, algo que digas wow no manches wey quiero esa skin no, entonces pues bueno realmente estamos viendo la que es esta skin que les estoy mostrando que es Tattooed, algo así se llama la skin para Talon y la verdad es que no no siento que sea así como que muy muy chida que digamos sinceramente no, no creo que sea muy chida que digamos, pero pues bueno es como les vuelvo a repetir esperemos que ya cuando la saquen pues realmente valga, valga la pena no, esperemos que realmente valga la pena lo que es la skin como tal, ahora sobre lo que es el personaje de Dallas chicos, sobre lo que es el personaje de Dallas, pues bueno realmente nos mostraron o sacaron lo que es así como un tipo GIF, ya sea bien de lo que va a ser una skin de Dallas, lo cual bueno también esa skin de Dallas está súper buenísima, bueno a lo mejor las están viendo en este momento un tipo GIF le estamos viendo ahí en este momento, que pues bueno se llama la skin detective de Dallas, que va a ser así como un tipo personaje, así como los tipo elite de Rainbow Six o algo así, pero bueno este va a ser un traje completo y pues bueno por lo que nos dice aquí en el twitter, por lo que nos dice aquí en el twitter de Rogue HQ pues bueno obviamente este skin va a tener un costo de 500 de no sé como le vayan a llamar de Rogue Points o no sé como le vayan a llamar pero bueno es obviamente en dinero real vaya no, lo que es en dinero real va a costar 500 monedas en dinero real entonces pues bueno la verdad es así como que así como lo pintan así de esta manera no sé parece como que un personaje de esos de Star Wars por lo menos yo lo veo así no lo sé, ya saben que sus comentarios aquí abajo y pues bueno obviamente chicos como les comentaba se filtró lo que es la imagen, se filtró lo que es la imagen del nuevo personaje, lo cual bueno lo han de estar viendo en este momento, lo han de estar viendo que es un nuevo personaje que va a salir, vale este personaje también supuestamente está filtrado dentro de lo que son los archivos y pues bueno obviamente su nombre es Dalia y pues bueno su código nombre es Netania, se llama creo si mal no me equivoco su código o nombre en código le se llama Netania y estamos viendo que precisamente bueno tiene lo que es esta skin que está muy 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 parecida a lo que es la skin de esta Scorch, vale bueno no es skin sino el muñeco se parece mucho a lo que es Scorch, además de que la cara se le ve así como que muy cuadrada esperemos que realmente la puedan mejorar, esperemos que realmente esto sea un prototipo y pues bueno de cierta manera chicos de cierta manera pues bueno también ahí les voy a poner lo que son las armas que puede tener precisamente este nuevo personaje, vale tenemos lo que es el arma que bueno es algo similar al arma que tiene lo que es este Talon, si mal no me equivoco es un arma similar, vale lo conjunto con lo que es la MXR que igual precisamente creo que es la misma arma que tiene Talon, si no es que mal me equivoco la tiene lo que es Trench, creo que se llama Trench, el compa este de las pugas que lanzas ahí al piso, también tiene lo que es esta MXR y pues bueno obviamente lo demás y las habilidades pues bueno los perks que pues bueno realmente los perks son casi similares a todos los personajes que tienen bueno este tipo de perks que son igual o recargas rápido o haces una como se llama detectan en el radar cuando le disparas a alguien o que te suben la salud para revivir a un equipo, a un compañero más rápido o que también pues bueno eres indetectable ante los radares en este caso de Dallas y todo este rollo pues bueno de alguna manera creo que son los mismos perks, obviamente no todos tienen para recargar más rápido y para soportar una explosión de cualquier otro tipo de granada pero pues bueno creo que la mayoría de los personajes tienen o suelen tener los mismos perks ok todavía pues bueno obviamente no se filtró cuáles van a ser sus habilidades ni cuál va a ser la pasiva ni cuál va a ser la principal eso no se filtró simplemente se filtró nada más lo que es la pura imagen o eso es lo que nos muestra aquí en el twitter de Rock HQ entonces pues bueno algo que realmente chicos algo que realmente me sorprendió muchísimo es el archivo bueno en este caso lo que la imagen que les voy a mostrar es una imagen chicos que me sorprendió bastantísimo y es que en esta imagen supuestamente están diciendo que obviamente van a meter el nuevo modo de juego que es extracción cooperativo que este modo de extracción cooperativo es algo similar ya sea bien a lo que es de colocar la bomba por lo menos eso es lo que en los ruidos que ponen porque ponen un audio obviamente ponen un audio aquí en el twitter se los voy a dejar ya saben allá abajo para que lo vayan a visitar y pone un audio en el cual se escucha que extracción de bomba y que no sé qué y que desactivación y que elimina a los enemigos y que defender la bomba entonces quiero yo creer que esa es el modo de juego de lo que es la bomba y lo que es el nuevo modo de pbe que es jugador contra el entorno que también posiblemente sea un nuevo modo de juego pero el que más me llamó la atención confis el que más me llamó la atención fue este que dice royal que bueno en español podríamos decir que es así como batalla o algo así o algo así batalla campal o bajo campal o algo así no 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 sé pero supuestamente aquí en el supuestamente aquí en el twitter precisamente de este chico pues bueno nos está diciendo que según van a meter un barrel royal la verdad es que siento que si meten un barrel royal estarían arruinando lo que es este mismo porque la verdad siento que es un juego más competitivo en cuestión digamos estratégico por así mencionarlo de alguna forma más que otra cosa que un barrel royal no entonces en la parte derecha de la imagen están viendo que pues bueno dice royal dead zone damage entonces pues bueno nos dice que es un campo de zona muerta o un daño de zona muerta o algo así si mal no me equivoco entonces pues bueno la verdad es de que no creo que metan un barrel royal chicos sinceramente no creo que sea un barrel royal porque no o sea el juego creo que no se presta no tiene bastantes personajes y creo que tampoco no no tendría sentido vaya no que me tiran un barrel royal sobre lo que es este juego ahora en este momento chicos ya para poder terminar porque creo que el gameplay se está se está alargando demasiado y creo que ya para terminar chicos bueno les quería mostrar una imagen que al momento de que nosotros son a muchos nos ha pasado que al momento de que compramos un arma ya sabían en lo que es en la fase de compra en lo que es este cuando estamos en la nave muchas veces no se nos ha pasado que luego compramos cosas por accidente entonces en el gameplay que nos estaban poniendo en el gameplay que está filtrado aquí sobre lo que es el nuevo mapa en ese gameplay pues bueno aparece una imagen en la cual pues bueno obviamente nos ponen ahí lo que es un botón nos ponen un botón para poderlo digamos regresar vaya no como un tipo control zeta que si por ejemplo compramos un arma y no nos gustó le ponemos control zeta y se regresa el arma y nos regresan el dinero digamos esto lo están poniendo como lo que es un digamos este como se llama un reembolso por así decirlo no si ya la cagaste pues bueno tienes la oportunidad de poder corregirlo no de volver a regresar lo que es el arma te regresan el dinero y entonces compras el que debes de comprar todavía no sabemos realmente qué tecla va a ocupar o cómo va a funcionar pero la verdad es que está muy chido y además pues bueno van a mantener varias cosillas también que pues bueno en el avión ustedes saben que hay una tipo pantalla donde pues bueno obviamente el avión está apagada y todo ese rollo pues ahora van a poner lo que es un logo de rock company y en la parte de abajo donde dice que presiones el botón de b bueno en este caso presionar para abrir la tienda nada más aparecía un rectángulo amarillo y te decía que presionaras el determinado botón para abrir la tienda pues ahora lo van a mejorar un poquillo y le van a poner un poquito de animación y todo ese rollo para que pues bueno pueda saber también lo que es la tienda entonces pues bueno básicamente chicos eso para mí es lo más relevante para mí es lo más relevante que han sacado hasta el momento y obviamente van a sacar mucho más emoticones o más emotis como le quieran llamar que son prácticamente las demás animaciones vale van a ver más animaciones como les voy a repetir les voy a dejar ahí abajo lo que es el twitter de esta persona para que lo vayan a ver aparte de que estuvo regalando muchísimos códigos estuvo regalando muchísimos códigos perdón pero sólo para pc entonces pues bueno obviamente chicos pues bueno les vuelvo a repetir toda esta información pues no es que ya vaya a salir de manera oficial simplemente este es una esa información que viene que bueno vienen dentro de lo que son los archivos del juego y pues de alguna manera puede ser que salgan en un futuro así de que pues bueno mis queridos confitones espero que no me haya faltado nada estaré subiendo posteriormente más información acerca de lo que es el juego espero que no nos hayamos alargado tanto que lo dudo muchísimo pero bueno en fin así de que hasta aquí lo vamos a dejar chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es este videito espero que les haya gustado que les haya servido y espero me apoyen con ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño que ya saben que se agradece un montonazo y pues obviamente este compartirlo compartirlo con todos tus amiguitos con todas a banduki con todos los confitones que tienes ahí y pues ahora así que vamos a ver esperemos que realmente sea todo esto se haga realidad y que las skins por lo menos sean un poquito mejor de que las que acabamos de ver así de que pues bueno chicos nos estamos viendo yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o en un nuevo directito cuídense mucho ya saben les mando besito en su narga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós y